Han pasado tres centurias y el mentado canto alfamatina se ha perdido. Pero aquella poesía oral que la transmite el pueblo salto de un siglo a otro de abuelo a vuelo. Pobrecita mi provincia, lástima le estoy teniendo al ver sus terrenos secos y en otras partes lloviendo. Pobrecita mi provincia, lástima le estoy teniendo. Al ver sus terrenos secos y en otras partes lloviendo. Así el viejo romancero español que cantaba en los juglares, enriquecido por los aires de aquí, anda caballo. Mi sombrero me ha cobrado el tiempo que me ha servido. Yo también le he de hacer cargo el sudor que me ha bebido. Mi sombrero me ha cobrado el tiempo que me ha servido. Yo también le he de hacer cargo el sudor que me ha bebido. Hasta allá fue a buscarla Juan Alfonso Carrizo y la encontró en la boca de los viejos vidaleros, que es la memoria del canto popular, agazapada en las chirleras de las cajas, dispuesta a no morir. Si coplas faltan señores, por coplas no estén llorando. En mi casa tengo un árbol, con coplas se está ladeando. En mi casa tengo un árbol, con coplas se está ladeando. En mi casa tengo un árbol, con coplas se está ladeando.